¿Listo? Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a la sesión número 13 de la Cátedra de Sede de Manuel Ancízar. El día de hoy vamos a abordar el tema de qué podemos hacer desde la ciudad para mejorar el planeta. Hemos venido trabajando las últimas 12 sesiones en cuál es la gran problemática que tiene el mar. Hoy vamos a mirar desde acá qué podemos hacer. Vamos a ver el lado responsable que tiene cada uno desde su casa para poder mejorar la situación actual de contaminación de las diferentes fuentes que tenemos. Para eso el día de hoy tenemos dos conferencias. La primera va a ser de la ingeniera Juliana Elizabeth Camargo. Ella pertenece a la oficina de gestión ambiental de acá de la Universidad Nacional de Colombia. Y la segunda charla va a ser de la señora Sue Caterine Pérez, que nos va a hablar un poco de qué se está haciendo con los residuos. Entonces, quisiera que hoy tratáramos de prestar un poco de atención. Es algo que de pronto necesitamos con urgencia, que todos nos concienticemos un poco de la labor que tenemos como individuos con este planeta. Bueno, entonces voy a dar paso a la primera conferencia. La ingeniera Juliana Elizabeth Camargo, ella es ingeniera ambiental de la Universidad Distrital. Tiene tres años de experiencia en la gestión de residuos sólidos. Se ha desempeñado como asesora ambiental para el proceso de formalización de los recicladores de oficio en el marco del decreto 596 de 2016 y ha participado en proyectos de investigación sobre aprovechamiento de residuos. Actualmente es coordinadora del componente de gestión de residuos no peligrosos en la oficina de gestión ambiental de la Universidad Nacional de Colombia de la sede de Bogotá. Recordemos que hoy, el día de ayer y el día de hoy, estuvimos haciendo algunos de los que quisieron asistir a la actividad que se estaba haciendo en estas oficinas. Y era importante porque era una forma de sensibilizarlo sobre el deber y la corresponsabilidad que tenemos desde nosotros como individuos con el entorno en el que estamos viviendo. Entonces, Juliana, por favor, queremos oír tu charla sobre la importancia de una gestión eficiente de residuos, un enfoque vital para el futuro sustentable de la Universidad Nacional. Buenas tardes a todos y todas. Quisiera preguntarles, ¿quiénes asistieron a la actividad de hoy en la mañana en el Centro de Acopio? Listo. Bueno, chicos, como dijo la profe, pues soy Juliana Camargo y en este momento soy la encargada del componente de gestión de residuos no peligrosos de la sede de Bogotá. La oficina de gestión ambiental se rige bajo la política ambiental de la universidad, que está bajo el Acuerdo 016 del 2011. Esta política tiene tres ejes, que son la formación ambiental, que son estos espacios, la gestión administrativa, que es pues todo el tema de las actividades que realiza la universidad desde la parte administrativa, entonces el manejo de residuos que generan y el uso de recursos naturales. Y acá pues también todos engloban el manejo sustentable de los recursos ambientales. ¿Qué busca? Pues un ambiente sano, proteger el patrimonio natural y cultural, abordar las problemáticas ambientales e incorporar la dimensión ambiental en todas sus actividades. Esto a partir de un mejoramiento continuo, la prevención de la contaminación y el cumplimiento de los requisitos legales ambientales. ¿Por qué es importante la política ambiental? Porque en todos los procesos de auditoría que le realizan a la universidad, los entes de control, lo primero que preguntan es la política ambiental y si la comunidad tiene conocimiento de esa política ambiental. Bueno, un contexto rápido de la problemática por la gestión de residuos. Entonces, en el mundo aproximadamente se generan 2.010 millones de toneladas anuales de residuos. Colombia genera 24,8 millones de toneladas anuales de residuos. Bogotá genera cerca de las 7.500 toneladas diarias. Eso es como llenar el Colpatria todos los días de residuos. Y tenemos una muy baja tasa de reciclaje, apenas del 11,8. ¿Por qué son importantes estos datos? Porque acá evidenciamos que todas las actividades que realizamos nosotros en nuestro diario vivir se ven reflejadas en esa tasa de aprovechamiento de reciclaje. Acá podemos ver que la mayoría de nuestros residuos están llegando a relleno sanitario y no a procesos de aprovechamiento. Sean procesos de reciclaje o sean procesos de compostaje para los residuos orgánicos. Yo sé que muchos en algún momento hemos dicho, solo es una botella, solo es un contenedor de copor, solo es cualquier cosa del consumo diario que estamos comprando día a día, pero es que esto lo dicen muchísimas personas en el día. Y por eso los rellenos sanitarios están con esta situación. Realmente ya no son rellenos sanitarios, ya son botaderos. Y pues también el tema de esta cátedra que es la contaminación marina. Entonces como dice la imagen, a ellos se les agota el tiempo y a los plásticos no. Esto es muy importante chicos porque acá en la universidad también tenemos un problema bastante grave por la incorrecta disposición de residuos y por la contaminación de residuos aprovechables por esa incorrecta segregación. Siguiente, por favor. Entonces quisiera preguntarles de ustedes quienes han asistido a alguna charla o algún recorrido ambiental con la oficina de gestión ambiental, que hayan ido a los centros de acopio cuando existía la planta de compostaje. ¿Nadie? Bueno, en esos recorridos nosotros les mostramos a los estudiantes, profesores administrativos cómo se hace la gestión interna dentro de la universidad. La C de Bogotá genera todo tipo de residuos, todo. Lo dividimos en tres grandes bloques que son los residuos no peligrosos, en donde encontramos los residuos ordinarios, los aprovechables, los biodegradables y los especiales y posconsumos sin características de peligrosidad. Tenemos residuos peligrosos en donde encontramos los químicos, los infecciosos, los posconsumos y especiales con características de peligrosidad y los radiactivos. Anclado a este componente tenemos todo el seguimiento a vertimientos, tanto de no domésticos como domésticos, acá entran trampas de grasa, y tenemos otro gran bloque que normativamente hace parte de residuos no peligrosos, pero por la complejidad que tiene la C de Bogotá, se maneja un componente totalmente aparte de residuos de construcción y demolición. Acá también encontramos todo lo que es susceptible a aprovechamiento y lo que no es susceptible a aprovechamiento. Entonces vamos a hacer un recorderis de la gestión actual bajo la resolución la resolución que establece el código de colores, la 2184-2019, en la cual nos cambian los colores para la segregación de residuos. Entonces antes teníamos el azul y el gris para residuos reciclables, el verde para residuos ordinarios y ya. Pero a partir de la resolución 2184 nos estipulan tres colores en el cual residuos aprovechables van en canecas blancas, los residuos ordinarios van en canecas negras y incorporan los residuos orgánicos o biodegradables en canecas verdes. Entonces, ¿qué se considera un residuo no aprovechable o ordinario? Realmente lo que no se le puede hacer es aprovechamiento. Entonces todos los residuos sanitarios, papel de cocina, servilletas, papel metalizado contaminado con grasas y aceites, servilletas usadas, residuos de barrido, papel cera, papel carbón, facturas de supermercado, la porcelana no se puede aprovechar lastimosamente y material aprovechable contaminado. Realmente es muy específico lo que no se puede aprovechar, precisamente porque ya está contaminado. Pero, si vemos los residuos aprovechables, son muchísimos más. Entonces acá encontramos papel, cartón, plegadiza, periódico, todos los tipos de plásticos, el tetrapack, el vidrio, chatarra, madera y textiles. Acá dentro de la universidad no se aprovecha el textil, pero ya hay proyectos que le hacen ese aprovechamiento. Estos materiales deben estar limpios y secos, libres de pegamento o residuos de comida, materiales nocivos y cuerpos extraños. Acá se exceptúan todos los materiales que hayan tenido contacto con sustancias o residuos químicos o peligrosos. Entonces, si ustedes tienen actividades en laboratorios y tienen algún vaso de precipitado o cualquier material de vidrio, se les rompe, eso no se puede ir para material aprovechable, porque ya está contaminado y representa un riesgo tanto para ustedes como para las personas de élite que son los que hacen la recolección de los residuos. Entonces, todos esos residuos que salen de laboratorios sí o sí tienen que ser gestionados como residuos peligrosos. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque ya hemos tenido casos en los cuales desde laboratorios hacen una incorrecta segregación, dejan materiales peligrosos en bolsas negras o bolsas blancas y perjudican a las personas que hacen el servicio de aseo. Se pueden cortar y contraer una enfermedad o adquirir algún tipo de infección. Siguiente. Y también acá en la universidad se hace la segregación pues de los residuos orgánicos, acá se aprovechaba todos los residuos que salían de los comedores y cafeterías, crudo y cocinado, excepto productos cárnicos que estuvieran crudos, los residuos de poda, de prados y jardines, los residuos de camas y excretas de animales sanos de veterinaria, el cuncho de café, acerrín, viruta, el chipeado, entre otros. ¿Qué pasaba con estos residuos? Que ustedes no van a encontrar una bolsa verde a su disposición. En los puntos ecológicos que ustedes tienen alrededor del campus no van a tener esas bolsas. ¿Por qué? Siguiente. Esta era la planta de compostaje que se tenía en la universidad hasta abril de este año. Acá, pues, se hacía todo el proceso de compostaje durante seis meses, pero nos pasaba que el material orgánico llegaba muy contaminado, no llegaba con pilas, con muchísimos plásticos, agujas, y, pues, esto nos alteró la calidad del compost. Llegó un punto que había pilas que se dañaban totalmente, que eran toneladas y toneladas de compost, por esa contaminación. Entonces, si ya se tiene un poco controlado las unidades de generación y aún así llega contaminado, pues, imagínense lo que puede llegar en el compost si se deja una bolsa en un área común de la universidad. Pues, ahí sí puede llegar cualquier tipo de residuo. ¿Qué pasó con la planta de compostaje? Se cayó. La infraestructura colapsó desde septiembre del año pasado. Se mantuvo hasta abril, pero ya en abril se cayó totalmente. En este momento, todos los residuos biodegradables que está generando la sede están llegando también a relleno sanitario, porque no le estamos dando aprovechamiento. Entonces, son muchísimas toneladas que le suman a esa cantidad de residuos que está generando la sede Bogotá, que están llegando a relleno sanitario. Ahorita, pues, les muestro un poco más los datos. Vamos a hacer rápidamente el tema de RESPEL, que yo sé que muchos dentro de sus carreras van a tener contacto y manejo con estos residuos. Siempre que vean alguno de estos dos símbolos, significa peligro. Ustedes deben tener peligro tanto en manipular la sustancia como el residuo. Estos residuos pueden causar enfermedades o hasta la muerte. Siguiente, por favor. Acá encontramos los residuos infecciosos, que son aquellos que contienen microorganismos, tales como bacterias, parásitos, virus, hongos, virus oncogénicos, con el suficiente grado de virulencia o concentración que pueden producir una enfermedad infecciosa en huéspedes susceptibles. ¿Cómo identifican estos residuos? Porque siempre van a estar con canecas, guardianes y bolsas rojas. Acá van a encontrar los residuos biosanitarios, los cortopunzantes, los anatomopatológicos y los animales y vegetales contaminados. ¿Cuáles son los biosanitarios? Guantes, gasas, apósitos, tapabocas, todos que se generen de laboratorios o áreas de prestación de salud. Los cortopunzantes, como dice su nombre, es todo lo que corta o punza. Estos residuos siempre van en guardianes. Hay un guardián para metálicos, otro para vidrios, otro para agujas. Siempre tienen que tener cuidado en dónde van a depositar ese tipo de residuos. Vuelvo y repito, por seguridad de ustedes, por seguridad de las personas de aseo. Los anatomopatológicos son todos, pueden ser partes de cuerpos o, sí, como restos de humanos prácticamente. Y animal, material vegetal contaminado, pues como lo dice, partes de animales o animales completos o todo lo que esté contaminado con ese tipo de materiales. Los residuos químicos. Pues, todos los restos de sustancias químicas, mezclas, osus, empaques o cualquier otro residuo contaminado con estos. Los cuales, dependiendo de su concentración y su tipo de exposición, pueden causar la muerte, lesiones graves o efectos adversos a la salud y al medio ambiente. Entonces, bueno, acá traemos un ejemplo un poco específico que se ha venido trabajando desde la Oficina de Gestión Ambiental y la Dirección de Bienestar, que es el manejo de combustibles. ¿Por qué? Porque se han hecho unas mesas de trabajo con las chazas que han tenido contacto y manejo con combustibles. No sé si ustedes sepan que hace poco hubo un problema con una chaza y ahí salieron afectadas dos personas. Entonces, se han hecho varias mesas y se les ha dado esas recomendaciones para la manipulación. Y pues, se ha tratado de llevar a otro tipo de sustancias que sean un poco más fáciles de controlar. Pero entonces, ¿cómo van a ustedes a identificar los peligros? Pues, está el sistema globalmente armonizado, están los pictogramas que a ustedes les van a indicar si es explosivo, si es peligroso para el medio ambiente, que si es corrosivo, inflamable o peligro para la salud, si es comburente, tóxico o si es de atención. De verdad, chicos, es muy, muy importante que a ustedes le presten atención a esto. Porque les puede ahorrar muchísimos problemas en sus carreras. Y tenemos los residuos post-consumo. Que estos residuos los generamos tanto en la casa como acá en el campus y tienen un debido manejo con sus respectivos programas post-consumo. Acá encontramos los cartuchos, los tóner, las pilas, las baterías plomo ácido, bombillos luminarias, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Estos residuos no pueden ser manejados como residuos ordinarios. Deben tener, pues, un proceso adecuado para evitar tanto la afectación a la salud como al medio ambiente. La universidad tiene un centro de acopio y una ruta especial para cada tipo de residuo. Una ruta selectiva. Entonces, el que encontramos a mano izquierda en la parte de arriba es el centro de acopio de RCD. En la parte de abajo encontramos lo que era la planta de compostaje. Allá abajo está el centro de acopio de residuos ordinarios y aprovechables, que fue donde estuvieron hoy los compañeros haciendo la actividad. En la parte de derecha encontramos el centro de acopio de residuos químicos y al frente ese está el centro de acopio de residuos infecciosos. La ruta de residuos ordinarios pasa todos los días dos veces al día por los puntos específicos de recolección. La ruta de aprovechables también pasa dos veces al día por estos mismos puntos. La ruta de residuos biodegradables también pasa dos veces al día por los diferentes puntos de las cafeterías y comedores. Los residuos químicos pasan los días miércoles y esa es por solicitud de los laboratorios o de las unidades generadoras. Y los residuos infecciosos es martes, jueves y viernes por las diferentes áreas que tienen generación de residuos infecciosos. Acá los residuos tienen un manejo diferenciado con diferentes gestores. Los residuos ordinarios se los lleva al IME, los residuos aprovechables se los lleva a un gestor externo que se llama ecopositiva, los residuos químicos se los lleva ecoentorno y los residuos infecciosos ecocapital. Como ya les mencioné, los residuos biodegradables también están llegando a relleno sanitario y los residuos de receden por el momento también los está manejando la empresa de aseo. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que nosotros hemos identificado acá en el campus? Y podemos hablarlo ya directamente con la situación que estamos viviendo esta semana en el campus. Estamos en visita de la Secretaría de Salud en este momento en todo el campus universitario. para otorgar concepto sanitario o no, de la CE. En este momento de las visitas que se han realizado, han encontrado muchísimos problemas con la segregación de residuos, sobre todo contaminación de residuos aprovechables con residuos peligrosos. Entonces, sí nos han llamado mucho la atención por ese tema. Siguiente, si quieren, porque es importante esto, estos son datos aproximados de la generación del campus de 2022. Si ustedes se dan cuenta, bueno, en la gráfica no se alcanza a ver, pero casi el 80% de la generación total del campus son residuos no peligrosos, pero la gran parte de lo que se está generando está llegando a relleno sanitario. Nosotros hemos evidenciado mediante cuarteos que más de la mitad de los residuos que nosotros estamos llevando a relleno sanitario son residuos aprovechables que han sido mal segregados. Entonces, ustedes pueden ver a veces los puntos ecológicos en el campus, que está una bolsa negra con cantidad de plástico que podría haber llegado a un proceso de aprovechamiento. Que nos hemos dado cuenta nosotros que las personas no leen. Entonces, se toman la gaseosa, se toman el agua, se comen el alimento que viene empacado en plástico, se comen las gomitas y en la primera caneca que encuentran lo depositan. Y no se fijan si es blanca, si es negra, si es roja. Porque hoy, por ejemplo, en las zonas de anfiteatro de medicina, encontramos dentro de bolsas rojas empaques de comida. En zonas donde no debería haber consumo de alimentos, por ejemplo. Entonces, todas esas son cosas que los entes de control revisan y nos generan a la universidad, pues, muchos problemas. Porque eso puede dar para, se puede decir, una emergencia sanitaria. Bueno, los aprovechables, durante el 2022 se generaron 133 toneladas. Pero, ¿qué pasa? Acá estamos contando todos los residuos aprovechables que están generando las grandes obras. Como el Nuevo Espacio para las Artes, el Hangar, Derecho, el León de Grey. Salían toneladas y toneladas y toneladas de chatarra. Y eso no subió el porcentaje. Pero si nosotros quitamos los datos de la chatarra que genera las obras, creo que no llegábamos ni siquiera a las 50 toneladas el año pasado. Frente a 192 de ordinarios. Entonces, sí tenemos una deficiencia en esa segregación de residuos aprovechables. Y sí los invito a que ustedes le pongan cuidado a la caneca, sobre todo al color de la bolsa, en el momento en que ustedes generen sus residuos. Porque realmente ya es muy difícil que lo que llegue en una bolsa negra se pueda recuperar. Porque acá los operarios no hacen una segregación desde las bolsas negras, sino hacen la segregación desde las bolsas blancas. Y es muy triste ver que a pesar de que llegan bolsas blancas con material aprovechable, llega contaminado. Llega contaminado con colillas de cigarrillo, con restos de cuncho de gaseosa, tinto u otros líquidos, contaminado de grasas. Entonces, ese material que ya está contaminado, el gestor a nosotros no nos lo recibe y toca llevarlo al reglino sanitario. Siguiente, por favor. Para que vean la situación diaria que se vive en la universidad. No sé si alguno había visto estos contenedores. Están ubicados hacia la 26, hacia la de matemáticas, en biología, se tienen también en atrás del ICA. Bueno, plaza central. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos son residuos que dejan los propios estudiantes. Se ha intentado dejar con candado, pero revientan los candados. Se ha gastado muchísima plata en arreglar esos contenedores y cada cierto tiempo les quitan las puertas, se roban los candados y todos los días las señoras de la SEDA encuentran esta situación. Y después aparecen ratas. Y llegan las quejas, que no, que hay muchas ratas, que no, que se entraron en economía, pero economía permanece, economía es este acá, economía permanece así. Se intenta dejar cerrado, pero vuelven y revientan los candados y vuelven y dejan los residuos así. Y se ha visto que son estudiantes porque los comedores y a las personas de élite se les tiene el seguimiento de cómo entregan los residuos. Ellos tienen que entregar todo rotulado. Y ustedes se dan cuenta que ni bolsa tienen. Y realmente he visto a los estudiantes, profesores, administrativos que ven los contenedores así, sacan sus residuos de la maleta y van y los ponen en el contenedor. Y nosotros les decimos, eso no va así. Y se como, ah no, no me importa. Y esto en serio, pónganle cuidado y así está todos los días. O si no, alrededor. Siguiente, por favor. Igualmente, los residuos biodegradables. Por ejemplo, estas bolsas verdes que ustedes ven ahí son unas canecas que están afuera del comedor de matemáticas. Entonces, las personas del restaurante dejan ahí los residuos para que pase la ruta, pero los estudiantes que están comiendo cerca pasan y dejan todo ahí y contaminan el material. ¿Qué pasa? Pues si se contamina el residuo orgánico, ya no se puede aprovechar. Y esto realmente es una recopilación muy cortica de todo lo que se ha evidenciado en la universidad. Acá, en esta esquina, en la parte izquierda, ahí, esos son unos residuos que encontramos en los contenedores atrás de agrarias. Ya tenemos catalogado esa zona como una zona crítica, porque como no hay vigilancia, laboratorios, mantenimiento, proyectos de estudiantes y demás, comienzan a dejar residuos y lo cogieron fue de un botadero. Entonces, esos son residuos de laboratorio, junto con residuos de oficina, junto con residuos de proyectos de estudiantes dentro de una caja. Entonces, eso representa un riesgo para todos y esa caja, como el servicio de aseo no lo puede recoger, eso duró ahí casi dos semanas, hasta que dimos con los responsables de quien dejó esa caja, porque habían dejado una documentación ahí adentro y dimos con quién era y después se les devolvió la cajita. Pero, realmente, esto es todos los días y a cada rato. Pasan los carros, recogen, limpian, lavan los contenedores, pasan dos horas y vuelven a estar así. Entonces, por más esfuerzos que hagamos de sensibilizaciones, de venir a mostrarles a ustedes, miren cómo estamos, es muy difícil llegar a más de 30 mil personas que permanecen en la sede de Bogotá y decirles, por favor, no hagan esto. La invitación acá es, realmente, miremos cómo estamos acá, porque esto es una ciudad dentro de una ciudad, es una ciudad chiquita, funcionamos realmente como un municipio, tenemos como una mini estructura de lo que es un municipio de sexta categoría y si podemos hacer una correcta segregación acá en el campus, créame que afuera del campus también lo logramos, porque cogemos conciencia. Si nosotros cuidamos acá nuestra universidad, podemos llegar a hacer las cosas también afuera y no es difícil, esto se trata de poner cuidado en el momento de hacer la segregación. Nos ayudaría muchísimo que ustedes se fijen en este momento en el color de la bolsa cuando vayan a hacer la segregación de sus residuos. Siguiente, por favor. Para finalizar, la invitación siempre va a ser, tengamos un consumo responsable, no estemos comprando botellas de agua todos los días, no estemos comprando alimentos que vengan en icopor o en materiales desechables. Tratemos de disminuir nuestra generación de residuos acá en el campus y en nuestros hogares. Eso es lo primero. Tratemos de reutilizar, refabricar las cosas. Si nosotros no le podemos dar un segundo uso, pues miremos a ver quién se lo puede hacer y pues si no, hagamos todo lo posible para que lleguen a procesos de aprovechamiento. Es importante resaltar que acá en la universidad no solamente vienen a aprender de otras cosas, sino también vienen a aprender de su propia universidad. Tómenla como un aula donde ustedes pueden aprender muchísimas cosas. Realmente la sede de Bogotá tiene muchísimas riquezas en todo sentido, tanto en la parte natural como en la parte antrópica. Ustedes acá tienen la oportunidad de aprender de muchos aspectos que pueden ser enriquecedores para sus carreras. Acá aprovecho para contarles que desde la oficina se tienen diferentes componentes que le hacen seguimiento a la parte ambiental de la universidad. De la página ustedes pueden mirar los geovisores donde se tiene el censo del arbolado, toda la información sobre aguas subterráneas, todo el tema de calidad del aire que se hace en vivo, todo el tema de gestión de residuos y la oficina siempre está con las puertas abiertas para apoyar y acompañar los proyectos que ustedes tengan. En este momento desde la oficina se están acompañando varios proyectos de TPI, uno de esos está enfocado en las propuestas para la planta de compostaje, hay otros chicos que están haciendo propuestas de aplicaciones para ayudar a las personas a segregar sus residuos, porque yo sé que muchas veces es difícil, pero ya se está tratando de dar ese apoyo. Y también se tienen estudiantes auxiliares en todos los componentes, desde residuos tenemos cuatro estudiantes auxiliares que nos apoyan a nosotros en todo este tema. Igualmente han tenido la posibilidad muchas personas de pasar de estudiantes auxiliares a ser pasantes y asimismo a ser profesionales de la oficina, entonces muchos son personas que llevan años acá en la universidad y que reconocen el valor que tiene el campus. También recordarles que la sede de Bogotá no es solo el campus, tenemos 13 previos anexos, por si no sabían la estación de biología tropical que queda en Villavicencio es de la sede de Bogotá, Marengo también es de la sede de Bogotá, el Museo Paleontológico, Casa Gaitán, el Observatorio, al claustro, se tiene el predio de la Esperanza, se tiene el Cerro del Cable, y todos estos espacios generan residuos, muchos llegan a parar acá, otros llegan directamente a relleno sanitario. Entonces la complejidad de la sede nos da muchísimas oportunidades para aprender, asimismo pues de la gestión de residuos. Esa es la invitación. Gracias. Bueno, les avisamos a los estudiantes que ya está el link de validación de asistencia con la pregunta que nos hizo nuestra invitada, la ingeniera Juliana, y vamos a continuar entonces con las preguntas. No, Juliana, ¿podemos hacerlo al final? ¿Qué me dices? ¿Al final? Ok. Ingeniera, muchas gracias por habernos dado un panorama general de lo que está pasando en el campus, ojalá que lo logremos sensibilizar. Al menos en 300 que son los que están inscritos en esta cátedra, ah, 400, perdón, 400 que están inscritos en la cátedra. La idea también era por eso la actividad que habíamos propuesto lúdica, que no vimos que no ha tenido como muy buena acogida, fueron la mitad de los que estaban inscritos, la actividad de la casa tampoco la hicieron muchos. La idea era esa, pensar un poco sobre ustedes mismos de qué es lo que están generando y si realmente lo están haciendo de manera adecuada para que realmente no sigamos aumentando los rellenos sanitarios, sino que desde nuestro hogar o desde nuestro claustro, donde estamos estudiando y pasamos casi más de ocho horas, pues logremos mejorar un poco la problemática que tenemos a nivel mundial. Vamos a dar unos cinco minutos para que contesten la pregunta y le damos paso a la segunda conferencia. ¿Listo? Entonces vamos a hacer cinco minutos para que todos puedan contestar su pregunta. Gracias. 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 No. Gracias. 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 Bueno, vamos a continuar. Digamos, para mí es hoy muy grato tener aquí a Sue Caterine, porque como se van a dar cuentas, es una persona muy joven, yo creo que la persona más joven que vamos a tener en la cátedra, y ella tiene un emprendimiento y que nos va a explicar todo lo que ha hecho alrededor de la parte de reciclaje. Entonces hoy me siento de verdad muy contenta porque quiero desde la cátedra mostrarles que hay cosas que se hacen con cariño, con amor, y que dan muy buenos resultados, y además que contribuyen con el planeta. Entonces, la charla que viene a continuación es de la señora Sue Caterine Pérez, ella es profesional en finanzas y comercio exterior, es especialista en gerencia estratégica de negocios de la Universidad Sergio Arboleda. Gerente de la empresa Banas Service, SMSAS, empresa dedicada a la fabricación de artículos plásticos con materias primas provenientes de la agroindustria bananera colombiana. El manejo responsable de los residuos y la educación ambiental de la comunidad. Ha colaborado con corporaciones ambientales del Estado y posicionando su empresa como un negocio verde, ha participado en diversos foros, ferias y presentaciones a nivel regional y nacional. Entonces, vamos a escucharla con su charla, reciclar es reinventar. Sue, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. De pronto están dormidos, no sé, ya está ahora como que uno tiene hambre, ¿cierto? Bueno chicos, para mí es un honor y un placer de verdad estar aquí en Bogotá, en esta sede de la Universidad Nacional. Bueno, yo soy de Santa Marta, yo creo que con el acento ya logran ver, soy costeña, y pues llegar a la Universidad Nacional para nosotros es muy importante realmente. Entonces, es una gran oportunidad que le doy gracias a la profesora Marisabel Criales y bueno, realmente quiero contarles un poco de lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, es muy valioso realmente estar aquí nuevamente, les reitero, es un orgullo y de verdad 150 años que llevo esta universidad generando conocimiento y generando oportunidades para toda nuestra región y para la gente nuestra. La verdad es un orgullo. Bueno, mi nombre es Socrates Pérez Niño, estudié en la Universidad Cerro Arboleda de Santa Marta, también me especialicé en la Universidad Cerro Arboleda de Santa Marta. Gran parte de mi vida académica y de mi vida profesional la llevo a la industria del plástico. La industria del plástico a veces es muy estigmatizada, ¿no? Pero estamos nosotros para poder reinventarnos a partir del reciclaje, para poder darle valor agregado a las cosas que hacemos y construir una sostenibilidad global. La producción en el mundo, en el planeta, se utiliza más de 200 millones de toneladas de plástico al año. El plástico forma parte de nuestro desarrollo del hombre, el desarrollo de nuestra vida, la alimentación, la salud, el entretenimiento, vivienda, vestimenta, en fin. El plástico hace parte de nuestro diario vivir. Lograr de esta manera insertar en un modelo de producción sostenible y en un modelo de economía circular es lo que hemos hecho y hemos venido aportando a la agroindustria mundial y es de una de las agroindustrias más importantes en el mundo. Bueno, ustedes se pueden imaginar qué sería de la vida sin una bolsa de suero que es de plástico. Ustedes ven que cómo podríamos transportar vacunas a nivel mundial para poder salvar vidas, ¿no? El plástico hace parte, el plástico hace parte de nuestro diario vivir en todo lo que veamos, en la vestimenta, en todo. Ya ustedes escuchan que hay muchas prendas de vestir que se utilizan, se hacen con plástico reciclado, con PET. Entonces, pues, nosotros nos dedicamos primordialmente a manejar todo el residuo sólido que genera la agroindustria bananera. La agroindustria bananera es de las más grandes o de las más importantes que hay a nivel mundial. Nosotros, a nivel mundial se generan aproximadamente 1.200 millones de cajas provenientes de un millón de hectáreas productivas comercialmente en el mundo. Entonces, ustedes se pueden imaginar esa cantidad de generación de plástico, ¿qué se hace con ella? ¿Qué pasará si nosotros, por lo menos ustedes ven, en África, en todo el mundo se produce el plástico? ¿Qué pasaría si no se manejara? ¿Qué pasaría si llegara a nuestras fuentes hídricas, que vienen siendo nuestros ríos, nuestros mares? ¿Cierto? Si tendríamos un mar de plástico, por supuesto, que lo hay. ¿Por qué? Por los manos manejos. Nosotros nos dedicamos al manejo del residuo sólido en las fincas bananeras, en la región Caribe, en el Cesar, en la Guajira y en el Magdalena. En el año, a partir del 2020, desde el 2020 al 2023, hemos reciclado, recolectado aproximadamente 1.200.000 kilos de residuo sólido de las fincas, el cual hemos transformado 800.000 kilos. Es decir, de todo lo que hemos recogido, hemos aprovechado y ustedes ven aquí gradualmente que hemos venido aumentando. El 2020 fue el 23%, luego el 74%. En el 2022, logramos hacer un aprovechamiento no usual, pues porque aprovechamos el 100%, porque veníamos arrastrando del año pasado algunos residuos. Nosotros nos dedicamos al manejo integral de todo el residuo sólido que se genera en la agroindustria bananera. Es decir, hacemos una cadena logística, vamos a las fincas, luego de ahí recopilamos todo ese material, lo llevamos a nuestro centro de acopio, donde luego hacemos procesamientos industriales y posteriormente transformación en nuevos artículos plásticos que se utilizan en diferentes, en la agroindustria, puede ser bananera, ganadera, en cualquier agroindustria. La idea es ofrecer soluciones, soluciones que se puedan insertar nuevamente en el modelo de economía circular. Siguiente, por favor. La descarbonización, utilizamos medidas de precombustión, es decir, hacemos producciones más limpias, por lo menos. Un ejemplo, nosotros utilizamos el agua y tenemos plantas de recirculación de agua artesanales, ¿sí? No se necesita una ultra tecnología, pero podemos reutilizar el agua sin tener mayor consumo, sin tener mayor consumo, por lo menos. También tenemos, nuestra empresa es libre de vertimientos, no lavamos ningún tipo de material, pero porque nuestro producto no lo requiere. Entonces, hacemos implementación también de energías renovables para el 2024. Tenemos como proyecto hacer esa transición en cuanto a paneles solares, reutilización del agua, de aguas lluvias, y bueno, ustedes saben que esto denomina una inversiones en infraestructura para que podamos llevar a cabo todo. Menor generación y aprovechamiento. Es decir, nosotros hacemos nuestros productos, los hacemos con una vida útil, larga. Ustedes saben que el plástico 300, 400 años en descomposición. Entonces, lo que hacemos es que el sistema, utilizar, alargarle la vida posible, es decir, utilizar materiales como acero inoxidable que nos llevan a que vayan de la mano y que no se dañen. Por ejemplo, una estiva. Si nosotros hacemos una estiva con tornillería de hierro normal, pues su vida útil va a ser un poco más corta. Pero si lo hacemos con material de acero inoxidable, pues vamos a tener una estiva completamente organizada, bien puesta, por mucho más largo tiempo. También tenemos, pues sistemas de ahorro, de cultura de ahorro del agua, eficiencia del agua y de energía. Bueno, uno de nuestros principales pilares es hacer cambios, cambios en el uso de los recursos naturales. Acá en la foto vemos un ejemplo de que hacemos una transición, normalmente en las fincas bananeras utilizan cemento o acero inoxidable para hacer este tipo de rejillas. Nosotros hicimos una transferencia, hicimos un cambio en donde utilizamos ahora el plástico. Eso nos lleva a un ahorro a las personas, a los productores bananeros, digamos, a las personas que hacen este tipo de construcciones. Acá también tenemos un ejemplo de un muelle, un muelle en la playa, hicimos el cambio de las tablas de padera, la cual nos lleva a tener muchísima vida útil, tiene muchísima mayor resistencia a la intemperie y aporta la descarbonización. Bueno, acá ustedes pueden ver soluciones para las industrias generadoras masivas. Nosotros estamos trabajando con una de las grandes comercializadoras a nivel mundial, que no sé si la han escuchado, se llama Techvaco o Dol, es una de las multinacionales más grandes que tenemos y que pues en Santa Marta o en la región del Magdalena, nuestra región Caribe, tiene presencia. Nosotros hacemos el soporte de esa compañía, la cual tiene el 44% de la torta bananera y pues ustedes ven que es una gran cantidad de material que podemos aprovechar. Bueno, pero también les tengo que decir, todo ha sido un proceso, ¿no? Yo llegué a tener más de 40 toneladas sin idea de qué hacer, ni de qué inventar, ni nada, no tenía ni idea, pero sencillamente pues al buscar las soluciones, allí nos arrojó que en la mayoría, bueno, en todas las fincas se utilizan sistemas de riego. En los sistemas de riego utilizan este tipo de elementos que normalmente se utilizan, se hacen en cemento. Nosotros hicimos la transición al plástico. Hace cinco años hemos venido aumentando la producción y aumentando la siembra. También pues el producto es ganador, ¿por qué? Pues porque en el momento de instalación es mucho más fácil y ahorra tiempo. Entonces a los productores, entre menor tiempo de cosecha, pues más rápido ven su rentabilidad. Un producto que puede ser un 20 o un 30%, un poco más alto, pero si lo traducimos en una tasa de retorno puede ser muchísimo más barato que lo que el cemento puede estar ahorita solucionando. El cemento se tiene que hacer un recambio en dos, tres años. En cambio el plástico no tenemos ningún recambio. Entonces es un producto que va a tener una vida útil, eterna prácticamente, bueno, si la cuidan bien y que no haya ningún robo ni nada, obvio. Pero bueno, aquí estamos innovando, implementando tecnología y creación de servicios y productos y a la vez diseños o ecodiseños, como se puede ahorita entender, que se pueden replicar a gran escala. Entonces de esta manera podemos tener unas soluciones industriales que generan soluciones masivas. Bueno, nos traen a cabo botada el tema de qué podemos hacer nosotros desde nuestra casa. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestra casa para que no nos ocurra esto? Ustedes han escuchado mucho sobre el microplástico. Yo vivo en Santa Marta y pues siempre hacemos recolección en playa. Realmente si uno se pone a mirar y son pedacitos así de bombón, bombón, de plástico, de chito, de pedacitos. Entonces esto se viene y se muele, se muele, se muele con la arena y se resulta en esto. ¿Y qué pasa con esto? Se lo comen los peces, lo respiramos. La OMS está supremamente preocupada porque realmente es un producto que no se puede ver con mucha facilidad, pero que realmente está haciendo estragos a nivel de salud. Bueno, acá tenemos un ejemplo de lo que nosotros hacemos. Educación ambiental, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Estamos inscritos en diferentes programas, prae, proceda, con colegios, con comunidades. Acá pues un claro ejemplo, intercambiamos lo que es el residuo sólido seleccionado por artículos de solución para los diferentes entornos. Por lo menos este es un colegio en Río Frío, una zona, está en el corazón de la zona bananera del Magdalena. Empezamos a hacer la educación ambiental, empezamos a seleccionar. Ya los muchachos tienen una cultura diferente, ya hacen una botellita, nosotros le llamamos botellas mágicas. Yo pienso que ustedes han escuchado mucho las botellas de amor que se manejan a nivel nacional, en una fundación. Nosotros le llamamos botellas mágicas, sencillamente botellas de pet y metemos todas las bolsitas, ¿cierto? Bueno, ya los chicos intercambiamos sus botellas por artículos que solucionen su entorno y su comunidad. Entonces, sencillamente yo les puedo decir que esto, la problemática que ustedes tienen ahorita con la universidad, es un cambio de conducta, un cambio de hábitos, un cambio de pensamiento, un cambio sencillamente de poder demorarme un minuto más, pero pues alcanzo a llegar a la caneca y depositarlo donde es. Realmente de la experiencia que llevamos en el manejo de fincas, también se genera una cantidad de basura, supuestamente, pero que cuando la vamos a analizar y la vamos a ver, el 80% es aprovechable. Sí, entonces lo que hacemos es dañar lo que se puede aprovechar de por nada más, por pereza o por falta de conciencia realmente. Bueno, entonces acá les voy a mostrar una foto, aquí la pueden ver en la parte superior. Ustedes ven, eso es un restaurante, ¿cierto? ¿Sí lo logran ver? ¿Sí? ¿Sí o no? Ok. Que no los escucho. No los escucho de allá hasta acá. ¿Sí logran ver? Ok. Entonces, ustedes pueden ver todo ese camino azul. Bueno, ya. Absolutamente todo es de plástico, ¿sí? Entonces, acá estamos mezclando lo que son los diseños, ¿sí? Lo que normalmente lo haríamos en madera, ¿no? Entonces, unas mesas las hacemos en madera. Aquí estamos cambiando esa mentalidad, donde podemos ver un producto supuestamente un poco rudimentario, ¿no? Un poco no estético, pero lo estamos manejando y lo estamos transformando por medio de diseños que nos pueden solucionar en nuestra vida cotidiana muchísimas cosas. Si ven acá, en la de abajo, en esta foto, solo es diseño, son unas pérgolas, ¿sí? Y son unos listones de plástico normal para estivas. Acá ven las estivas, es lo que nosotros hacemos. Entonces, de esta manera nosotros podemos solucionar muchísimas cosas solamente reinventando, ¿sí? Por eso nuestra exposición se llama Reciclar es Reinventar. Sencillamente eso es lo que nosotros hemos visto. Solamente reinventando y, pues, seleccionando, clasificando, cambiando hábitos, podemos tener productos como este. Entonces, yo les invito. Somos parte de este cuento. Realmente lo que nosotros hacemos tiene un efecto mariposa. Si nosotros hacemos las cosas bien aquí, pues, en el otro lado del mundo, pues, también se siente ese trabajo que nosotros hacemos. Y qué bueno sería que ellos hicieran lo mismo para que nosotros nos estuviéramos bien con el medio ambiente, ¿cierto? Sencillamente todo nace desde un cambio de conciencia y un cambio de hábitos. ¿Ya? Ahora, de grano en grano se llena el saco. ¿Cuántas personas están aquí en el campus diariamente? 30.000 personas. O sea, es que son 30.000 personas botando basura a la vez. O sea, es un tema incontrolable. Ahora, tenemos la problemática no solo en el campus, sino en las comunidades. ¿Sí? Entonces, vuelvo y les digo. ¿Qué podemos hacer desde nuestra casa? Seleccionar. Seleccionar. Tener la bondad de que un vaso roto, ponerlo en un lugar seguro para que al reciclador que viene, pues, no se dañe las manos. ¿Sí? Yo les voy a contar una historia. En el 2015 yo tuve un viaje. El viaje fue a la India. No me pregunten cómo llegué allá, porque realmente me hicieron la propuesta y yo dije, bueno, sí, vamos para la India. Yo no tenía ni idea de qué iba a hacer allá. Pues, yo llegué, listo. ¿Qué hay que hacer? No, que usted se puede quedar aquí, pero tiene que prestar un servicio. Ah, bueno, yo puedo dormir aquí. ¿Qué servicios hay? Bueno, había muchos servicios. Limpieza. El más importante para mí, pues, el que hice clic fue reciclaje, ¿no? Porque yo trabajo en esto. Bueno, pero yo no sabía realmente qué era, ¿no? El reciclaje. Como lo hago yo allá en la planta o en la finca, ¿no? Pongo esto aquí, pongo esto allá. No. No, no, fue eso. Fue un tema mucho más profundo, mucho más fuerte, ¿sí? Eso partió ahí en mi historia, del 2015 para acá. Entonces, ¿qué pasó? Yo tuve de frente botes de basura donde yo los abría y me salían unas cucarachas, me salían ratones, me salía de todo. Pero bueno, realmente la India es así, ¿no? Te lleva a analizar, a reflexionar, a ver un poco más allá. Y, pues, realmente para mí fue muy beneficioso. Hoy en día, pues, me dedico a eso, trabajo en centros comerciales donde, pues, no existe todavía el tema de seleccionar la basura, de ponerla donde va. No, todavía no existe. El tema de tener tantas personas juntas, pues, ya se tiene que tener un plan, un plan listo. O sea, nosotros necesitamos todos cambiar el pensamiento, sencillamente organizar, seleccionar. Eso es todo. La clave es seleccionar. Usted llega, coge su plástico, lo echa en el plástico o la basura, pues, en la bolsa correspondiente. Y ya, más nada. Entonces, la única respuesta a la problemática es cambio de pensamiento, un cambio de conciencia, un cambio de cultura, ¿sí? Yo les puedo decir que ese año, del 2015 para acá, pues, empezamos a implementar diferentes métodos en las fincas donde trabajábamos, porque la respuesta era seleccionar, ¿sí? Entonces, empezamos a implementar diferentes procesos con diferentes herramientas que ayudaban a facilitar el proceso de la selección. Ahora, aquí, pues, yo pienso que ustedes en su maleta también pueden depositar alguna basurita que puedan generar. Pero es que realmente, una persona que nada más haga un chito, una bolsita, ahora multiplíquenlo por 30 mil, por 30 mil a la vez. Entonces, chicos, ustedes están en la universidad más grande y más importante de toda Colombia, en la universidad que genera mayores, los mejores profesionales. Entonces, sencillamente, es cambiar hábitos. Y lo único que esperamos es ir avanti, por lo menos, Bogotá, Bogotá, a casa, con un cambio nada más en un barrio. Ya, ahí se logra ver. Entonces, ustedes pueden hacerlo, pueden hacerlo, cada uno desde su casa. Cada uno desde su casa puede empezar con su familia. Cambiemos esto, echemos la basura aquí, echemos la llama, ¿cierto? Pero solamente nace de ustedes. Y es eso, tener esa conciencia, ese corazón, ese cambio de pensamiento. Y realmente, yo ahí pongo el corazoncito, porque solo es amor, amor por la tierra, amor por su universidad. Yo pienso que ustedes en su casa no se acuestan a dormir en la basura, ¿cierto? Ni van caminando, ¡ay, voy a la cocina! ¡Ay, voy a tirar esto aquí! No, yo pienso que no, porque la mamá enseguida los cocotea, ¿cierto? Entonces, sencillamente es lo mismo acá, generar eso. Usted no va a vivir en la basura, si no, sí voy a aportar para hacer un cambio, ¿sí? Entonces, chicos, mi recomendación es que a todos le implementen amor y, bueno, seleccionar es lo más importante, que es la práctica, la práctica, la práctica es lo que ya cambiamos el hábito, cambiamos el hábito. Y yo, pues, también al principio no cogía mis papelitos, yo siempre ahora me los echo en la basura, en la chaqueta, en el bolsillo, en donde sea. O sea, cuando tenga el chance, por lo general llego en la noche a la casa y saco todo, pero bueno, ya se selecciona correctamente, como es. Entonces, chicos, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias a la profesora por la invitación. Bueno, ahora sesión de preguntas. Bueno, vamos a mandar entonces la segunda pregunta de asistencia y después seguimos con otra actividad y luego la sesión de preguntas. ¿Listo? 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 Gracias. 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 Pero quisiera darles las gracias y de pronto quererse permear un poco de la situación que hoy no se está hablando la ingeniera. Y tenemos unas foto que tomaron de las diferentes sedes que les vamos a mostrar. Entonces, recuerden que toda actividad que se intentaba hacer hoy era mirar los residuos aprovechables. Entonces, aquí hay algunas cosas y pues de pronto hablando hoy con la ingeniera nos comentaba, ¿no? Hay cosas que se siguen encontrando en este tipo de residuos que no deberían estar ahí, como agujas. En algunos momentos, recuerdo que la primera vez que nos vimos con otra de las ingenieras, con Angélica, alguna vez encontraron papas bombas en las basuras, creo que eso no es muy amigable para la gente, el reciclaje no tiene nada que ver con los disturbios que hacemos afuera de la universidad. Entonces, es como pensar un poco cuando uno tiene a alguien en su casa, ¿no? Que puede caer ahí, puede en un accidente involucrarse sin tener nada que ver en el asunto. Entonces, bueno, Javier, si quieres, o Paula, me pasas las fotos. Esto es de la sede de Medellín, de los chicos que estuvieron hoy en la actividad, haciendo parte de la separación de residuos. Me imagino que algunas cosas les costaron trabajo, sobre todo el hecho de ir a meter la mano, ¿no? Allá con cosas que no estaban. Pero sí debemos de llamar, digamos, la atención. Algunos llegaron sin los elementos. Recuerden que desde el principio les dijimos que era importante llegar con la bata, con los guantes, con el protector de la cara, con las gafas de seguridad. Entonces, bueno, eso también fue algo que nos dijeron de las diferentes sedes, que en algunos casos se les tuvo que suministrar los implementos de bioseguridad. Pensemos en esto, simplemente que si alguien ajeno a ustedes o ustedes mismos no hacen bien la separación de residuos, esos residuos aprovechables, ustedes se pudieron haber encontrado con cosas que no eran aprovechables. Entonces, por eso era que se les estaba pidiendo de pronto ese material de bioseguridad. Adelante. Bueno, aquí hay pues algunas de las cosas que estuvieron separando. Fíjense, pues, cartón, latas, los tetrapacks. Esto es de la sede de Medellín. Adelante, Paula. Sigue. Esto es de la sede de Manizales, que les estuvieron también dando inicialmente una charla y dándoles, pues, a conocer cómo se maneja en esa sede la OGA, o sea, cómo se hace la gestión de residuos. Miren que son los espacios más reducidos. O sea, fíjense que el campus acá de Bogotá, por ser una sede que maneja tanta gente, pues también el espacio es mucho mayor, ¿no? Ahí vemos, sin las cosas de protección que debieron haber llevado. Eso ya es en la sede de Bogotá. Entonces, a ver si alguno sí se ve ahí hoy, que sale en YouTube. Lo mismo, pues, tuvimos algunos percances también, porque algunos, pues, también se confundieron del horario. Entonces, era importante, llegaron tarde. Entonces, y hoy era bastante complejo realmente, y le quiero dar las gracias a la ingeniera, porque realmente la actividad la iban a cancelar ellos también, porque ellos hoy están en auditoría, así como les dijeron, están en el proceso de revisarnos si estamos haciendo o no la separación de residuos. Si no, eso genera multas, sellamientos, ¿sí? Les pueden cerrar la cafetería, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas, si no, son cosas de ustedes, ¿no? Ustedes son los que utilizan esos espacios mayormente, pues, cuando uno le gusta un espacio, debe tratar de mantenerlo, pues, de la mejor manera posible para que de verdad las cosas funcionen. Y no pensar solo en eso, sino de pronto que más adelante, pues, vamos a mejorar, por lo menos ese relleno sanitario que hay aquí en Bogotá, que es bastante desastroso. Ya no le cabe una basura más. Entonces, si le seguimos aumentando la cantidad de residuos que además, muchos de ellos, como nos decía Sue, pueden ser aprovechables, pues, le estamos dando la oportunidad a que sigan otra ruta mucho mejor de la que actualmente se le está dando. No sé, si ahí terminamos. Esa es la última. Bueno, nuevamente, felicitaciones a los que estuvieron en la actividad. Espero que haya sido provechoso para ustedes. Que pronto les haya permeado un poco de la situación que tenemos, especialmente aquí en la Sede de Bogotá. Quiero resaltar nuevamente, esto es como un municipio, 37 mil personas andando aquí en el campus. Eso es bastante gente. Entonces, es gente que está produciendo basura. Lo único que tenemos que hacer es saberla separar bien y ya. Si al menos de los 400 que estamos aquí, la mitad lo logramos, pues, creo que estamos haciendo algo. Bueno, entonces, después de esto, vamos a pasar a la sesión de preguntas. Entonces, voy a dar dos minuticos mientras arreglamos acá las dos sillas e invitamos al ingeniero a dar al patíbulo a otro. Bueno. Ah, ok. Entonces, vamos a estar el que maneja la parte de residuos químicos, la ingeniera que nos dio la charla y Sue. Entonces, vamos a tener tres invitados acá en el conversatorio y vamos a estar haciendo algunas de las preguntas que ustedes hicieron hoy en el formulario. Vamos. Gracias. Gracias. Bueno, Noamulte, muchas gracias, ingeniera. ingenieros y que, pues, ojalá, pues, logremos responder hoy algunas de las preguntas y gracias, pues, a los, hay preguntas muy interesantes. Hay algunas que, digamos, las respondieron durante la charla, entonces, pues, esas no las vamos a tener en cuenta. Entonces, vamos a arrancar. Bueno, primera pregunta, la hace Juan David Gómez Suárez, ingeniera Juliana, de la sede de Bogotá. Ingeniera Juliana Camargo, ¿de qué forma los estudiantes podemos colaborar con la universidad en el reaprovechamiento de residuos? Bueno, como ya se ha dicho varias veces, ¿cuál es nuestro granito de arena? Es en la correcta segregación. Si nosotros hacemos una correcta segregación, aumentamos esa cantidad de residuos que pueden llegar a procesos de aprovechamiento. Todo está en eso. Fíjense en el color de la bolsa, que ahorita creo que viene una pregunta respecto al color de las canecas, pero fíjense mucho en el color de las bolsas. Ustedes solo van a encontrar bolsa negra y bolsa blanca en los puntos ecológicos del campus. Entonces, todo lo que pueda ir para aprovechamiento, que está en óptimas condiciones, va para la bolsa blanca. Muchas gracias, ingeniera. Kelly Vanessa Quevedo, de la sede de Bogotá, pregunta, ¿cómo se puede quitar la mala imagen que tiene la industria del plástico? Hola. Bueno, sí, tiene una mala imagen la industria del plástico, pero si nosotros analizamos realmente, ¿quién utiliza el plástico? ¿Quién utiliza el plástico? Nosotros. Entonces, nosotros somos los que debemos utilizarlo bien, manejarlo y disponerlo de la mejor manera. Y de esa manera, realmente, mira, en las fotos que se ven mucho con respecto a la vida marina, ustedes ven el plástico que envuelve los six-packs de latas de cerveza, por lo general, o de gaseosa, le ven al pajarito con el plástico en el cuello. Pero, ¿por qué llegó hasta allá? ¿Cierto? ¿Por qué llegó al mar? Pues, porque fue un mal uso de nosotros, como seres humanos, que cometemos equivocaciones. Entonces, ese mal uso llevó ese plástico a contaminar. Sencillo. Muchas gracias. Ingeniera Juliana, pregunta Julián David Torres, de la sede Bogotá. ¿La universidad cuenta con un plan de acción en caso de una emergencia sanitaria? Realmente, podría decir que no. ¿Por qué? Porque la universidad en este momento no cuenta con una infraestructura que dé abasto a la generación que estamos teniendo. Entonces, los que han estado en el centro de acopio, las fotos que se mostraron ahorita, el centro de acopio es tan pequeño que no se puede almacenar correctamente los residuos, sobre todo los ordinarios. Entonces, se tienen muchos programas, muchos planes, desde la Oficina de Gestión Ambiental con las demás dependencias, para no llegar a esa emergencia. Sí, pero en el momento en que sí se llega a generar una emergencia sanitaria, lo único que nosotros podemos hacer es hablar con los gestores y tratar de solucionar lo antes posible, que se evacúen los residuos de la mejor manera, pero es muy difícil que se estén evacuando si al mismo tiempo no se disminuye esa generación. Entonces, necesitamos disminuir y obviamente mejorar la infraestructura de la universidad para tener ese correcto acopio de los residuos que se generan día a día. Pero sí se están haciendo ahorita muchas cosas para poder cumplir normativamente ante las autoridades, para que no se genere ningún problema respecto a generación de residuos, que nos puede llevar a un problema de vectores, sobre todo de plagas y vectores. Muchas gracias, ingeniera. Pregunta Juan Esteban Carreño, de la sede de Bogotá. Ingeniera Juliana, ¿qué se hace con los porosos y copor? Bueno, actualmente, como les conté, la universidad maneja los residuos aprovechables con un gestor que en el momento no recoge los residuos como el icopor. Normativamente, dentro de la universidad, en los contratos de alimentación, está prohibido la compra de icopor para almacenamiento de alimentos. Sin embargo, pues, el icopor viene en muchas presentaciones, como con electrodomésticos y el que viene para envolver cosas. Ese material en este momento está siendo dispuesto en relleno sanitario, porque no tenemos en este momento la opción de entregarlo para aprovechamiento. Se está buscando contractualmente que lo puedan aprovechar, pero eso lo sabemos hasta, yo creo que el otro año, si logramos llevar el icopor a un proceso de aprovechamiento. Actualmente no. Muchas gracias. Pregunta Carime Maestre, de la sede de Bogotá. Ingeniero Jason, ¿cuál es el enfoque de la universidad en la gestión de residuos peligrosos como productos químicos de laboratorio e investigación? Buenas noches. Bueno, como ya nos comentaba la ingeniera Juliana, los residuos peligrosos, pues, tienen una implicación tanto, pues, para nosotros como para el ambiente. Entonces, pues, el enfoque de la universidad es hacer una correcta gestión de residuos peligrosos. En este caso, pues, los residuos químicos tienen un tratamiento definido en función a su clase. Si tenemos un ácido, pues, específicamente es garantizar, pues, por una disposición correcta de ese ácido. Pues, en la universidad tenemos 54 tipos de clasificación de residuos químicos y, pues, con el gestor externo se realiza disposición final, pues, mediante celda de seguridad, incineración, coprocesamiento y ya. Después, creo que, digamos, apuntamos a una gestión integral de los residuos peligrosos. Muchas gracias. Pregunta Paula Zimbaqueva de la sede de Bogotá. Ingeniera Zoe, ¿ha pensado en extrapolar o ampliar su empresa a otras partes de Colombia como en el sector cafetero? Buenas tardes, sí. En el sector cafetero, en el eje cafetero, existe una zona bananera en este momento que se dedica al plátano. Por supuesto que se pueden replicar muchos procesos para el aprovechamiento dentro de la agroindustria. Por lo menos en el cafetero no se necesita mucho plástico en cuanto a generación masiva, ¿no? Pero sí dentro del eje cafetero podemos encontrar una nueva región cafetera, un nuevo centro, perdón, bananero o platanero. Entonces, sí podemos replicarnos en cualquier agroindustria en la que tenga manejo de plásticos y que se puedan manejar correctamente y se pueda hacer una disposición final correcta que lo que hacemos nosotros es transformación. Pregunta Daniela Muñoz de la sede de Bogotá para los dos ingenieros, ingeniera Juliana e ingeniero Jason. ¿Cómo podemos educar y fomentar en nuestros compañeros no estudiantes de la cátedra pautas para una adecuada disposición y gestión de los residuos o cómo podríamos sensibilizarlos de manera efectiva? Realmente, desde lo que nosotros hemos visto con la oficina y además que tenemos una compañera que se encarga del componente de educación y cultura para la sustentabilidad, hemos tenido acercamiento con los estudiantes tanto en estos espacios como en los recorridos, como en acompañamiento de proyectos pero muchas veces esa incorrecta segregación de residuos se ha dado es por la pereza de caminar y buscar la caneca que corresponde. Entonces, por ejemplo, ustedes salen acá, a veces pueden encontrar unas tripletas de canecas ¿Cómo pueden encontrar una sola caneca? Entonces, si ustedes tienen acá al frente una caneca con bolsa negra y tienen un plástico y ven alrededor y no ven ninguna otra caneca con bolsa blanca y les da pereza caminar o la ven al otro extremo del pasillo pues la colocan ahí. ¿Qué les aconsejo yo si ven a su compañero o compañera hacer eso? Decirle, venga, caminemos, esto nos hace bien para la salud. Tanto lo hemos aplicado para estudiantes como para administrativos que por recomendación de los docentes de control no deben haber canecas ni en salones ni en puestos de trabajo. También, pues, se les dice, venga, toca sacar esta caneca y se dirige al punto de segregación más cercano. Pero no dicen, no, pero me van a poner a caminar. Pues sí, hace una pausa activa camina hasta el punto ecológico y segrega su residuo. Realmente es más invitar a la persona como mire, si usted coloca esto en la bolsa negra en vez de la bolsa blanca pues va a perder el valor, va a terminar en relleno sanitario. Sí, es hablar porque a veces si uno le llega a la persona de manera ofensiva, pues menos van a hacer las cosas. Realmente acá nos hemos dado cuenta que con amenazas no se hacen las cosas. Siempre hemos tratado de hablar desde la amabilidad de invitarlos y que siempre reconozcan la riqueza que tiene el campus. En serio, nosotros estamos en un lugar muy bonito y que vale la pena cuidar todos los días. Para complementar, digamos, la respuesta de la ingeniera, si me preguntan, pues, ¿cómo hago yo para convencer a alguien del deber de la persona? O sea, no puedo, ven, por favor, ayuda. O sea, tiene que ser nuestro, tiene que nacer de la persona, ¿sí? O sea, es un deber de todos los que estamos en este mundo, ¿sí? Porque, pues, el aire lo respiramos todos, ¿sí? Entonces, lo que yo les digo, el efecto mariposa, hacemos algo acá, que va a repercutir en otro lado, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Claro, o sea, nosotros tenemos que, pues, pienso yo que, a ti te gustaría que yo te trate bien, igual, pues, lo mismo hacia acá, ¿cierto? A mí me gustaría que tú me trataras bien. Entonces, pues, sencillamente, es eso, el intercambio, el intercambio de qué yo le puedo dar a la vida, qué le puedo dar yo a mi mundo, qué le puedo dar yo a mi planeta, en lo que yo estoy, ¿sí? Y no que tenga que ser una obligación o que tenga que ser una pereza o, no, sencillamente, pues, deben hacer de cada uno. Entonces, volvemos al tema de un cambio de pensamiento, ¿sí? De un cambio de actitud ante la vida, de respeto, ¿sí? Y de amor, porque realmente, ahí demostramos el amor que tenemos, porque yo pienso en ti, ¿sí? O sea, yo pienso en que no voy a ir caminando por ahí, pues, porque voy a estar ensuciando, voy a estar contaminando. Entonces, es sencillamente cómo hacemos esa reciprocidad con nuestro planeta, ¿sí? Pues, mi aporte. Muchas gracias por sus respuestas. Luna Sánchez de la sede de Bogotá pregunta para la ingeniera Suey. ¿Qué tipo de residuos se producen en la agroindustria bananera y por qué enfocarse particularmente en esta industria? Bueno, en la agroindustria, solamente en un racimo de guineo podemos obtener cuatro tipos de plástico distintos. Tenemos la bolsa de campo, que normalmente, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, ven el racimo de guineo envuelto en un plástico azul. Entonces, esa es una bolsa. Por dentro, tiene una cinta que determina la edad de la planta. Por dentro, tiene una espuma, que eso es polietileno. expandido, ¿cierto? También tienes una soga, o sea, una pita, que la amarra, ella garantiza el crecimiento del racimo. Entonces, ahí ya tenemos cuatro, ¿verdad? Solo en un racimo. Ahora son 13 metros de largo de soga y de, como les digo, de grano en grano se va llenando el saco, porque son pitas, perdón, son cintas de colores que pueden tener 20 centímetros, pero de poquito en poquito vamos haciendo toneladas y toneladas de ese tipo de plástico. Entonces, dentro de la, en mi región, pues, la agroindustria más grande es la del banano, ¿sí? Tenemos otras agroindustrias, como el café, el cacao, son más pequeñas y que no requieren tanto, de generación de tanto de recurso plástico, ¿sí? Entonces, claro, nosotros llevamos un proceso que no es de un día para otro, ya llevamos desde el 2013 implementando herramientas que nos ayudaran a separar de fuente para que en el 2015 ya pudiésemos establecer un proceso y una política en las fincas que nosotros hacemos la recolección. Entonces, un ejemplo, cuando yo empecé en el pensamiento de qué podía hacer con todo esto, pues, yo les digo, yo, mi mamá ha trabajado toda la vida en banano, ¿cierto? Entonces, yo iba los fines de semana a las fincas. Cuando yo pasaba por la carretera veía montañas de plástico azul, mucho, o sea, las montañas de plástico que uno veía por toda la carretera. Hoy en día ya no sucede, ¿sí? Hoy en día ya no sucede, nosotros somos la empresa líder en el sector. ¿Por qué? Pues porque hacemos las cosas como tiene que ser, el deber ser, cómo se hace la disposición. Entonces, empezamos todo un proceso de poder decirle al recolector del banano, señor, cuando la garrucha llegue a este punto, usted quita la bolsa y la deposita en una prensa, una prensa manual. No sé si han visto las prensas que bajan así y hacen unos cuadraditos de plástico. Bueno, entonces nosotros las hacemos artesanales o de hierro como se pueda. Entonces el señor ya eso es un proceso, antes el señor lo que hacía era quitarle y la tiraba, la quitaba y la tiraba, ¿cierto? Ya cuando nosotros empezamos a implementar todas estas herramientas ya se empezó a ver un proceso totalmente distinto, en donde ya teníamos una capacidad en cada finca de aforo específico, es decir, cuando ya tenemos 20 pacas hechas, empezamos el proceso de logística, ya se debe ir a buscar el material, ¿sí? Entonces ha sido un proceso que no es de un día para otro, como les digo, que de pronto también yo se los traslado a ustedes porque, sí, cambiar el hábito no es fácil, es un proceso, es un día a la vez. Entonces, de pronto ustedes pueden decir que esta señora sí molesta y molesta y molesta, sí, sí, porque es que tiene que ser así, insistente, persistente, porque si lo soltamos a uno se le olvida, ¿cierto? Entonces, pues, en los diferentes procesos nos llevó a organizar un poco este residuo y bueno, en este momento ya tenemos una capacidad mayor y abarcamos gran parte de la torta bananera, pero precisamente por la implementación de los diferentes procesos. Pregunta para los ingenieros Juliana y Jason, la fórmula Camilo Valencia de la sede Bogotá, ¿a qué se debe el nivel de reciclaje tan bajo en la ciudad? Apenas 11%, falta de infraestructura, falta de cultura ciudadana, falta de presupuesto. pues, bueno, yo creo que gran parte del problema, pues, mi opinión es un tema cultural, es un tema de hábitos de consumo y pues eso implica que pues tengamos esa baja tasa de reciclaje, pues digamos que ya ha sido evidente y lo hemos pues tocado toda la charla, el tema de la incorrecta segregación también pues me parece fundamental y pues no sé, pues aquí también no sé, podemos, aquí hay un tema también de o sea, cabe resaltar el trabajo de los recicladores, yo creo que sin los recicladores esa tasa sería mucho más baja y pues también los invito a ustedes a que se creen que es mejor para dignificar el oficio de las personas. Y si precisamente Bogotá es una de las ciudades que más adelantado ese proceso de formalización con los recicladores de oficio, a partir del decreto 596 del 2016 se comienza ese proceso de formalización con los recicladores porque ellos son realmente quienes nos ayudan a nosotros a que esos residuos aprovechables lleguen a esos procesos. Pero ¿qué pasa? Que realmente ese proceso ha sido un poco difícil porque a nivel nacional le exigen a una asociación de recicladores lo mismo que le exigen a una empresa privada. Entonces es muy difícil que muchas asociaciones de recicladores que puede que más del 50% no saben ni siquiera leer y escribir. le exijan que manejen facturación electrónica por ejemplo. Personas que en serio apenas saben escribir su nombre los ponen a llenar un poco de planillas para hacerle seguimiento a sus microrrutas. Entonces ha sido muy difícil ese proceso de formalización con las asociaciones y asimismo a ellos les cuesta trabajo entregar ese material a los transformadores porque a veces a ellos también les dicen necesito que usted esté por encima de la fase 5 o fase 6 de formalización por ejemplo y si ellos no han podido adelantar esas fases pues no les reciben el material y no todos tienen la facilidad de tener por ejemplo vehículos apropiados para la recolección entonces muchos se ven todavía con un carrito para el mercado se ven con las zorras jalándolas ya algunos tienen unos triciclos ya hay asociaciones que tienen uno o dos camiones pero realmente ha sido muy difícil y no se ha tenido un apoyo tan significativo en esa formalización si a los recicladores les dieran el apoyo que merecen y que les es necesario créanme que ellos son los primeros profesores que uno tiene para saber segregar sus residuos porque ellos saben cómo es que el gestor les compra los residuos cómo los tienen que separar porque por ejemplo nosotros solo tenemos la tarea de separar en una bolsa ¿cierto? todo lo aprovechado le va en lo blanco pero ellos tienen muchísimas subdivisiones el archivo que está en buen estado se tiene que ir por un lado el que está en mal estado se tiene que ir para el otro tenemos siete tipos diferentes de plástasis entonces ellos tienen que entregarlos separados el vidrio también se tiene que entregar por color si es plano si es casco si es martillado entonces ellos hacen toda esa labor y no se les no se les retribuye y muchas veces por eso es que ellos deciden a veces no recoger el material porque lo ven tan contaminado que es como abro la bolsa del reciclaje y viene con pañales entonces ellos ya para que meten la mano ahí a pesar que tienen mucho reciclaje pero alguien mete un pañuelo entonces es la orden nosotros nuevamente hacer una correcta segregación y ayudarlos a ellos muchísimas gracias juan guillermo alvarado de la sede bogotá pregunta ingeniera sue cómo ha sido el impacto de su emprendimiento en los lugares donde han trabajado y cómo ha sido recibida bueno muy positivo muy positivo porque pues lo que buscamos siempre es contribuir con el medio ambiente que pues nuestro objetivo sí y bueno en cada paso de nuestra empresa pues precisamente desde todos los procesos lo hacemos en dirección al aprovechamiento al máximo o sea aprovechamiento al máximo de todos los residuos de chatarra de todo lo que encontramos entonces yo pienso que siempre va a ser positivo tener una yo le digo pues tener una segunda oportunidad para todos los residuos así como nosotros ahora después de esta charla tienen una segunda oportunidad para que ustedes hagan en su casa conciencia en la universidad y también que puedan hacer un cambio generar un cambio un cambio positivo sí porque pues realmente ya ustedes por mucho más que hablemos ya ustedes saben que el problema realmente es la selección la correcta segregación entonces pues nada más es aportar cada uno individualmente sí y de esa manera pues así como dicen por ahí la salvación es individual no entonces precisamente cada uno empieza a generar ese cambio y si yo lo genero si usted lo genera si usted lo genera ahí ya vamos a hacer tres y después cinco y después diez entonces el impacto siempre va a ser positivo adicionalmente que pues implementamos todo el tema de innovación sí adicionalmente que pues hacemos ecodiseños para que todo vaya en la en esa misma consonancia esa misma dirección sí entonces pues realmente de parte de van a service siempre ha sido muy positivo pues nuestros indicativos de de aprovechamiento los indicadores de aprovechamiento han venido en aumento y bueno también es por la cantidad de de confianza que se tiene en la empresa de que realmente nosotros hacemos la transformación no que vamos a la a la finca sacamos y votamos en la otra esquina porque pues realmente es lo que ocurre normalmente no que no me voy a encartar con esto y pum ya lo tiramos pero ya yo cobré una plata ya por sacar eso sí entonces pues siempre ha sido positivo gracias a Dios yo quería también que nos contaras un poquito el tema de que haces con los colegios allá de la zona de pronto eso también es importante porque eso ayuda que la comunidad también sea muy receptiva con ustedes de pronto que nos cuentes un poquito de esa parte de la actividad que tú haces con los colegios de la zona sí bueno en la zona lo que hacemos es entrar con todo el plantel educativo sí porque realmente esto es de todos esto no es que la empresa gestora o pues o van a hacer lo que ah no yo voy a llegar me voy a llevar esto no esto es un tema de todos desde el rector porque así hemos tenido las 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 reuniones desde el rector y lo más importante la parte de la docencia sí porque pues realmente son los que están todo el tiempo redirigiendo están ahí los conocen a ustedes también uno a uno saben cómo se llama saben cómo tratarlos cómo manejarlos entonces en los colegios entramos con el plantel educativo inicialmente y de allí empezamos a hacer diferentes actividades también con los chicos generarles la conciencia a los más jóvenes realmente tiene un impacto positivo porque pues nos hemos dado cuenta que los grados altos décimo y once no son no están muy interesados en cambio cuando empezamos desde kinder desde preescolar desde primaria ellos ya empiezan a cambiar sus hábitos en esa fase de aprendizaje cierto que sabemos de uno a ocho años que entonces ahí voy generando mi personalidad y ya vamos entablando sobre un riel de aprovechamiento de clasificación de no botar la basura porque es que realmente uno cree que es mentira pero yo voy en el carro y en el carro adelante es impresionante sale la mano pero por dios todavía esto pasa y sí realmente sí sigue pasando sigue sucediendo como les digo de grano en grano se llena el saco entonces en los colegios hacemos diferentes actividades y el requisito es que tienen que llevar botellas mágicas si las botellas de pez rellenas de todo lo que ellos encuentran en la casa o de lo que van almacenando y así pues con el apoyo de los profesores es cuando ellos les ponen unas cuotas mensuales si entonces tal me tienen que entregar tal curso 300 botellas si y así nosotros articulamos para que ellos vean qué es lo que se hace con ese trabajo que ellos hicieron ah con esa con ese trabajo tan tedioso que nos pusieron a meter las bolsitas dentro de la botella cierto es una manera dinámica que los chicos pueden meter la bolsita les digo algo de verdad para mí como gestora es terrible ese tema de la botellita porque a mí pues me toca abrirla meterle mano de obra bueno genera mano de obra pero es bastante largo el proceso pero de igual forma pues lo hacemos y lo que hacemos es transformarlo e intercambiarlo con esas mismas necesidades que ellos mismos han dicho entonces ellos dicen no por lo menos llegamos y en el colegio Río Frío Julio Estrada allí los chicos en la hora de descanso se reunían debajo de los árboles porque es que no hay más debajo de los árboles y sacaban todas las sillas de los cursos entonces tú los veías todos sentados ahí unos encima de otros entonces ¿qué hicimos? bueno hay que plantear una solución ¿qué podemos hacer? vamos a poner la banca que creo la vieron en la presentación una banca que rodea el árbol y ahora pues se sientan ahí ya es más ameno entonces es ver la necesidad que se tiene en el plantel como comunidad y cómo los estudiantes aportan para ese cambio pero que lo vean que lo vean allí aquí o sea si tenemos una cancha de fútbol no tenemos dónde sentarnos bueno ¿qué necesitamos? bancas entonces necesitamos que cumplan la cuota de las botellas mágicas ¿sí? entonces así vamos generando esa conciencia eso es lo que hacemos en los colegios de la zona y pues ahí poco a poco hemos ido avanzando ya tenemos más colegios y bueno y ¿cómo tú se puede? en todos lados en todas las en oficinas en las casas en los centros comerciales en los colegios entonces bueno es sencillamente cambio de pensamiento muchas gracias ingeniera Felipe Becerra de la sede Bogotá pregunta ingeniera Juliana en la universidad es común ver que las canecas de colores vienen en grupos de 3 2 de color verde de color azul ¿estas cumplen con la clasificación de basuras por colores o es un error de la universidad tenerlas así? bueno como les había comentado en 2019 cambia el código de colores tanto para canecas como para bolsas y desde ese momento pues se intentó hacer una transición al nuevo código pero 2020 llega pandemia entonces se pararon muchas cosas administrativas en la universidad y hasta el año pasado comenzaron nuevamente los procesos de transición entonces en este momento muchas de las áreas de la universidad están en proceso de compra de canecas en muchos puntos ya van a encontrar canecas blancas y negras pero muchas van a estar todavía verdes grises y azules por eso la recomendación siempre ha sido guíense por el color de la bolsa ¿cómo las van a encontrar ustedes? las bolsas las canecas verdes van a tener bolsa negra para residuos no aprovechables u ordinarios y las canecas grises y azules van a estar con bolsa blanca para residuos aprovechables hay ciertos puntos ecológicos metálicos que hay en zonas comunes del campus que no tienen color ustedes van a encontrar es más fácil ver la bolsa en esas canecas siempre van a ver dos con bolsa blanca uno con bolsa negra pero realmente es un proceso de transición acá el tema de compra de cualquier mobiliario toma su tiempo entonces es cuestión de paciencia y pues si las canecas o sea acá tenemos más de mil canecas en el campus entonces pues ha sido difícil también para las dependencias hacer cambio de todas las canecas desde la oficina se ha dado precisamente la recomendación que ya les dijimos para no comprar tantas canecas pues no pongan en los salones porque no debería haber generación en ciertos salones solamente pongan dupletas de residuos las canecas negras y blancas en áreas comunes como en pasillos como en zonas de alimentación porque es mejor poner las canecas juntas por lo que yo les digo es más fácil que la persona llegue al punto ecológico revise el color y haga su segregación entonces es cuestión de tiempo que se haga la transición muchas gracias finalmente Jeremy Beltrán de la sede Bogotá pregunta ingeniera Suez cuál es el diseño más innovador y útil que se ha creado a partir de material reciclable de Vanaservis le llamamos aqua plastic es un producto que tenemos patentado que es el que reemplaza el mamposter de cemento realmente vamos a hacer un cálculo el mamposter de cemento normalmente pesa de 5 a 10 kilos y tiene 3 en 3 pulgadas de diámetro nosotros hemos venido avanzando iniciamos con el de plástico de 3 pulgadas ahora sacamos de 2 pulgadas es decir que tenemos menos gasto de plástico y adicionalmente pues cumplimos con la misma función segundo pues tiene el triple de durabilidad porque pues en el proceso del banano hay una una labor que se llama la guadaña es una máquina ustedes la conocen de una guadaña que va cortando la maleza y lo que ocasiona en el de cemento es que lo va fracturando y pues se va esboronando realmente no hay una mezcla uniforme para todo sino que pues va perdiendo su composición por el agua que le va cayendo cosa que no pasa con el agua plástica el agua plástica es un producto que pues puede pasarle la guadaña no lo va a romper al contrario pues está ahí firme pasan los años ya tenemos ahorita más de 5 años con los que iniciamos y están perfectos adicionalmente que pues seguimos avanzando en el tema de de poder suplir las necesidades entonces por lo menos cuál era la necesidad era que se robaban los aspersores en las noches entonces en una finca se podían robar 600 aspersores son cada aspersor y el porta aspersor está sumando aproximadamente 20 25 mil pesos ahora por 600 si entonces eran robos muy grandes porque había mucha facilidad nosotros innovamos en ensamblar una pieza de esos aspersores con el porta aspersor que nosotros le llamamos aqua plastic y eso genera mayor seguridad entonces de ese indicativo que se tenía de robos ya en este momento no existe adicionalmente pues el tema financiero como les dije el entre más rápido tengamos una cosecha pues se acortan los tiempos y la tasa de retorno pues es más rápida ¿cierto? entonces de esa manera el inversionista pues recupera su dinero en más corto tiempo y pues lo que genera lo que genera a mediano y largo plazo viene siendo un ahorro y pues mayor un ahorro y mayor capacidad para retornar su inversión ¿sí? entonces pues en ese producto el aqua plastic ha sido muy innovador y muy beneficioso para todo el sector Muchísimas gracias Bueno muchas gracias a ustedes ¿vas a decir algo? Bueno dos cosas uno muchas personas creen que nosotros estando acá en el campus o los que viven lejos del relleno sanitario no salen afectados por lo que está pasando allá para que lo piensen y si quieren busquen el relleno sanitario como ya no está funcionando como relleno sanitario todos los lisiados que se generan de la disposición de residuos están siendo llevados al río Tomjuel ese río es utilizado para el riego de muchos cultivos de los alimentos que no llegan a nosotros entonces si nos estamos viendo afectados directamente vayas a ver uno cuántos alimentos diariamente consumimos que vienen del riego de ese río la semana la semana pasada que creo que tuvimos no hace tres semanas la de los emergentes ¿te acuerdas? ajá nos estuvieron hablando del sistema de riego que tiene en la sabana de Bogotá a los alrededores y nos estaban mostrando los datos de todos los productos emergentes que tenemos contaminantes con el riego en la lechuga champiñones habichuelas exacto entonces la invitación también es ver eso las personas que vienen cerca al relleno amanecen durmiendo con ratas por culpa del relleno y nosotros también estamos siendo afectados lo otro sabemos que quedaron muchas dudas con el tema de residuos sobre todo de residuos peligrosos y nos parecería interesante que esas personas si quieren pueden contactarse con la oficina de gestión ambiental pueden enviar un correo pueden ir a la oficina estamos ubicados en el edificio 610 que es el edificio de contingencia donde actualmente está la facultad de derecho en el tercer piso pueden ir a preguntar allá se les puede brindar la información que necesiten y también si quieren seguirnos en redes sociales ahí se van a enterar de los recorridos de los programas de voluntariado de los programas de vigías de las convocatorias para estudiantes auxiliares y también si quieren mirar la página de la OGA con todos los indicadores que se publican en esa mes entonces las puertas están abiertas para los que se quieran acercar bueno muchísimas gracias muchas gracias a la ingeniera a los ingenieros el ingeniero no tuvo charla pero él estaba acompañando a la ingeniera Juliana para apoyarlo en la parte de las preguntas entonces para los que andaban missing les aclaro que era eso ¿listo? bueno señores hoy terminamos temprano las dos últimas sesiones bueno nos faltan dos cosas la próxima semana tenemos nuestra última sesión híbrida ¿sí? o sea aquí en el auditorio los de la CEDE de Bogotá y vamos a trabajar sobre la parte de legislación que ha sido una de las cosas que más nos han preguntado a lo largo de todas las sesiones entonces vamos a aprovechar esa sesión para hacer unas preguntas bien chéveres a las dos personas que vamos a tener la próxima semana como invitados y las dos siguientes que serían ya para finalizar es donde lo vamos a hacer de manera virtual acuérdense virtual las dos últimas o sea donde van a presentar sus proyectos de el semestre o sea el podcast o la infografía entonces esa logística la vamos a hacer virtual entonces nos faltan tres sesiones para terminar muchachos entonces les deseo a todos una feliz noche y nos vemos la otra semana aquí en el auditorio para la CEDE de Bogotá y vía streaming los de las sedes de Manizales Medellín y Palmira buenas noches